El diente desobediente de Rocío, escrito por Mauricio Paredes y Romina Carvajal, con ilustraciones de Romina Carvajal, editorial Alfaguara, narrado por Cintia Pamela Hidalgo Baena de la Universidad Pedagógica Nacional. —Muy buenos días, querida Rocío. ¿Cómo has dormido? —Bien. ¿Te ves cansada? ¿Pasaste frío? —Tengo sueño en las pestañas, tengo sueño en los hombros, tengo sueño en las rodillas, y mi pelo está hecho una maraña. —No es para tanto. Mira, ahí está tu reflejo, tu reflejo en el espejo, el espejo de tu baño. Siento algo extraño, algo diferente, algo que no es común y corriente. —¿Y esa cara de accidente? ¿Te ocurre algo en especial? ¿Algún inconveniente? —¡Ah! Hay una cosa rara dentro de mi boca. Algo está diferente. Algo está mal. Muy mal. —Es solo un diente que se te ha caído, Rocío. Eso es normal. A todos nos ha pasado igual. —¿Normal? No, es fatal. Necesito un diente. ¡Urgente! ¡Diente desobediente! —Tu diente no es desobediente, Rocío. Es un diente bueno. Se salió para que crezca uno nuevo, el siguiente diente. —¿Pero qué hago mientras espero? Puede entrar un bicho por el agujero y me lo trago entero. —¡No! No te tragas ningún insecto. Podrías desayunar, almorzar y comer. Todo perfecto. —Yo no estoy tan segura. Si se me cae toda la dentadura, solo podré comer sopa de verdura. —Ah... Esta no eres tú. ¿Qué imaginas ahora, Rocío? Me dan escalofríos. —Todos creerán que soy mala y escaparán de mí. Y todo por culpa de ese diente que perdí. —La gente no huirá de ti. Debes ser valiente. Se pueden hacer cosas buenas con la boca. Y no son pocas. —¿Cosas buenas sin un diente? Debo pensar y ser paciente. Quizá así una idea llegue a mi mente. —Oh, Rocío. Veo que eres un artista. ¡Qué dulzura! ¡Qué emoción! Podrás cantarle al dentista una bonita canción. —¿Para hacerte sincera? No era eso. Se trata... de un simple bostezo. —¿Y ahora qué haces? ¿Sonríes pensando en alguna historia? ¿Algún recuerdo de tu memoria? —Casi, casi. Estoy pensando en un secreto. Uno, que si te lo cuento, me llevo un gran reto. —¡Qué inteligente! Cepillar tus dientes y dejarlos relucientes. Dientes resplandecientes. —Yo más bien pensé en el rico sabor de la pasta dental. Pero tienes razón igual. —¿Y ahora qué haces? ¿Estás sacándome la lengua por el espacio que dejó el diente ausente? —Detente, Rocío. Es suficiente. —Yo no soy una niña insolente. No haría algo de ese tipo. Es que con tanto bostezo me dio un ataque de... —¡Hipo! —¡Qué linda, Rocío! Eres tierna. Se te nota. ¿Le estás dando un beso a tu mascota? —No exactamente. A ella le gusta que la bañe de esta manera. Le limpio con mi lengua hasta que queda mojada entera. —¡Rocío! Yo te dije que podías comer de todo, pero no te muerdas el brazo y menos el codo. —Tienes una confusión. Son las pulgas de mi perra que me han dejado una gran hinchazón. —¿Te duelen las picaduras? ¿Tienes alergia? Pobrecita. ¡Qué tortura! —¡Las ronchas se fueron sin dejar herida! Ahora mi mascota querida me rasguñó el tobillo y por eso chilló. ¡Au! —¡No te enojes con ella! Pronto se borrará su huella. Podrá ser purgosa, pero es muy cariñosa. —¡Sigue sin entender! Es evidente. —¡Les hago muecas con mi boca! ¡Es el idioma de esta perra loca! —¡Cada cosa que digo resulta ser lo opuesto! Parece que quisieras darme un beso, pero seguro es otra cosa. Te apuesto. —¿No? Ahora tienes toda la razón. Me has enseñado tanto de mi excelente diente y de mi boca. Te quiero con todo mi corazón. —Yo también te quiero, Rocío. Te quiero mucho. Eres la mejor. Gracias por ser tan buena. —¡De nada! Como actividad número uno. Escribirán en su cuaderno qué son capaces de hacer ustedes con sus dientes y su boca. Como actividad número dos. Dibujarán una boca con dientes. Y como actividad número tres. Buscarán o preguntarán qué deben hacer para mantener sus dientes blancos, brillantes, limpios y que cuando se les caiga algún diente, el siguiente pueda salir de forma muy alegre.